Yo creo que estamos frente a un hecho histórico. Siempre es difícil en la coyuntura, en el momento, percibir la dimensión histórica de un hecho, pero yo creo que esto va a quedar en la historia, porque es un personaje que construyó historia. Y lo tercero tiene que ver con algo que ustedes también decían. Esto no pasa en un lugar lejano para Uruguay. Esto tiene repercusiones directas en nuestro país. Se dice siempre que Brasil estornuda y Uruguay se refría. Bueno, buscar la idea, trabajar sobre la idea de que lo que está pasando en Brasil no nos es ajeno. En el Brasil, que yo defino como más influyente para nuestra realidad, creo que es imprescindible. Así que hoy vamos a tratar un poco de hablar de eso. ¿Qué significa también para Uruguay lo que está pasando? Y no quedar con esa sensación de mirarlo como si no tuviera nada que ver con nosotros. Gerardo, tus primeras impresiones sobre esto que aconteció en las últimas horas, sobre los últimos desarrollos. Lula en prisión. ¿Cuál es tu primera reflexión al respecto? Bien, yo creo que hay que ubicarlo en un contexto, hay que ubicarlo en un contexto histórico también. Brasil fue el último país de Occidente en abolir la esclavitud. Brasil tuvo independencia sin revolución, e independencia sin república. Francia fue un imperio hasta 1887, en donde se dio el poder don Pedro II, que era el segundo emperador, y se inició un periodo republicano, pero en un Brasil que ha sido históricamente un país sumamente elitista, un país con desigualdades ancestrales, un país con una marca imperial, hacia adentro y hacia afuera, muy, muy señalada. La irrupción en el gobierno del Partido de los Trabajadores marcó, sin lugar a dudas, un hito muy especial para esa historia brasileña y también para la historia latinoamericana. Lo que ocurre es que en este contexto en donde, bueno, parece confirmarse un cambio de ciclo político en toda la región, aún con ciertas situaciones diferentes, la situación de Lula y la situación del Partido de los Trabajadores, tal vez sea uno de los hechos de este arranque del siglo XXI más importantes. Habrá que ver, los acontecimientos se cargan de contenido a posteriori, pero estamos en presencia de una situación muy desafiante. Marco Aurelio García hablaba, fallecido el año pasado, hablaba de un proceso de contrarreforma. Ese proceso de contrarreforma, signado también por fenómenos de corrupción a derecha o a izquierda, tiene en este episodio que ha culminado con la prisión de Lula, sin duda un hito muy singular. ¿Lula era la esperanza de revertir esa vuelta hacia las fuerzas conservadores en América Latina? Es decir, pensando en las elecciones de octubre, ¿esto podía ser como el momento de volver hacia zonas más, o grupos de poder más progresistas? Yo haría la pregunta a la inversa. ¿Quiénes son los que hoy, de manera inocultable, están festejando, están celebrando, están naturalizando como que esto es la expresión de un proceso judicial impoluto, que acá simplemente está actuando la justicia? ¿Quiénes están, de alguna manera, llevando este hecho a una suerte de naturalización? Esto iba a terminar como terminó. Y bueno, muchos poderosos, muchos poderosos. Lo cual no quiere decir, no quiere decir entrar en una teoría conspirativa o afirmar que todo esto es una maniobra sin sustento. Es interesante eso, porque el propio Lula en su discurso a mí me llamaba la atención lo que decía. ¿Mintió los investigadores, mintió el fiscal, mintió el juez? Él estaba apoyando esa teoría conspirativa, diciendo que todos habían mentido en la causa judicial que lo involucra. Acá hay algo muy importante. En el país y en algunos relatos periodísticos, y también en pronunciamientos políticos, se plantea como que acá no hay dos opiniones. Que acá hay un proceso judicial absolutamente consistente, formal, impoluto, y que cuestionar esto es poco menos que una indecencia. Bueno, quiero señalar que falta información a quienes señalan esto. ¿Por qué? Hoy en Brasil se termina de publicar un libro acompañado por más de 100 juristas de todos los pelos políticos, siendo muy críticos con el proceso judicial. No dicen si hubo o no corrupción. No dicen si Lula es o no culpable. Lo que refieren y relatan uno a uno son las debilidades marcadas de un proceso judicial que ha tenido irregularidades. Pero no solamente son juristas brasileños. El gran jurista del garantismo a nivel internacional se llama Luigi Ferraglioli, que es el gran jurista de los derechos fundamentales. Yo invito a la teleaudiencia a que vaya y vea lo que Luigi Ferraglioli ha dicho en enero de este año a propósito de este proceso judicial. Ha señalado que está sorprendidísimo por las irregularidades de este proceso judicial. Y en particular ha establecido algunos elementos. Primero, el protagonismo absolutamente excesivo de la figura del juez, que parece un inquisidor y no parece alguien que está instruyendo una causa. Parece alguien que está administrando justicia cuando en definitiva lo que debe hacer un juez es aplicar la ley. También Ferraglioli ha planteado que esto coincide con un proceso de impeachment extraordinariamente débil que incluso no cumplió los requerimientos constitucionales de la prueba del delito de responsabilidad y que generó, vaya casualidad, un cambio de políticas públicas extraordinario. Se ha señalado también el aceleramiento y la discrecionalidad. Este es un proceso que cruza a todo el sistema político brasileño. Sin embargo, el aceleramiento de las causas que involucran a figuras del PT ha sido extraordinariamente asimétrico con el trámite del proceso que involucra a figuras de la derecha. Se ha dicho, no, no, pero hay empresarios presos. Claro, entre ellos un empresario que es uno de los elementos que la acusación ha utilizado que estableció la llamada de la acción premiada. Que es un proceso realmente extraordinariamente polémico. ¿Yo con esto qué quiero decir? Muchos de estos cambios que tú mencionás, lo dijo Dilma Rousseff en una entrevista con Televisión Nacional de Uruguay que hicimos con Ana María Misraji que en un rato vamos a repasar, los promovió el Partido de los Trabajadores. Sin duda, sin duda. Muchos de los elementos judiciales que se pusieron en aplicación justamente para ser firme, más firme respecto a temas de corrupción fueron de la administración de Dilma algunos y de la administración, de la segunda administración de Lula. Gerardo, Lula dice en su discurso que él no quiere parar el lavallato. Y dice, no voy a ser tan contradictorio de haber dicho toda mi vida que solo iban presos los pobres y no los ricos y ahora que están yendo presos ricos decir que lo paren. Entonces, hay una reivindicación del gobierno del PT, de Lula, de las figuras de que la investigación sobre la corrupción es una cosa necesaria. Entonces, yo quiero separar esos dos temas porque si no parece que estuviéramos diciendo que no hay corrupción en Brasil. Y lo primero que hay en Brasil es un enorme involucramiento de todo el sistema político con una forma de hacer política y de vínculos con el dinero y con el dinero de los empresarios que a esta altura no la puede negar nadie. Bueno, pero ese fue el punto débil tal vez en la gran mayoría de los países de América Latina porque hay investigaciones en prácticamente todos los países donde gobernó la izquierda. Digamos que... No solo donde gobernó la izquierda. En Perú... Bueno, en Perú sí, obviamente... El presidente que acaba de caer... El presidente, Pablo Kuczynski... Por cierto, no es de izquierda. Pero acá hay un tema muy importante. Nosotros formamos parte de una generación que en este país luchó contra la dictadura. Por eso, creo interpretarte, Álvaro, para nosotros el Estado de Derecho y la democracia está por encima de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa. Entonces, acá no es de izquierda o derecha. Acá es que se cumpla el debido proceso. Que haya pruebas, que haya pruebas efectivas y que se le dé el trámite jurídico necesario en un Estado de Derecho. Ahora, yo entiendo el camino y lo comparto totalmente. Pero, ¿cómo le suena a la gente que nos ve que una persona que tiene una condena de segunda instancia pueda seguir en libertad? En Uruguay hay un montón de gente que está presa sin un proceso terminado de primera instancia. Entonces, si me dicen segunda instancia, condenado y sigue libre, es llamativo. Y que se le aumentó la pena. Es llamativo. Porque al principio eran nueve años. Uno de los problemas que ha tenido y tiene el Uruguay es el procesamiento de compulsión. Justamente. Justamente. Y debemos ser muy claros. Debemos ser muy claros. La justicia que rasque el hueso hasta el final. Y si finalmente se comprueba, como se ha comprobado en otros casos de dirigentes del Partido de los Trabajadores que incursionaron en el robo para la corona, financiamiento indebido de la política, gran tema de América Latina, o enriquecimiento personal, bueno, que no haya impunidad. Que no haya impunidad. Ahora, el procesamiento es el levantamiento de la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre con pruebas efectivas y con procedimientos claros que esa persona es culpable. Lo que juristas internacionales han señalado, y esto enfrenta la visión que naturaliza esto como una cuestión de cosa juzgada, es que el proceso ha tenido irregularidades, ha tenido vicios de procedimiento y que coincide y parece una coincidencia que debiera hacernos pensar a todo un proceso en donde el impeachment no tuvo bases fundadas y el impeachment justo se asoció con un cambio radical en las políticas públicas sin pronunciamiento electoral. Yo quiero tomar esto que dice Gerardo porque vamos a trabajar mucho en este programa sobre las causas, sobre el propio proceso, vamos a seguir escuchando incluso testimonios desde Brasil de esos elementos, pero yo quiero dejar planteada esta pregunta, ¿por qué está pasando esto? Porque si no, nos quedamos con la idea de que es un programa político y que hay una disputa política y en realidad lo que está cambiando en Brasil son las correlaciones de fuerza de poder, básicamente desde el mundo del poder económico. Cambió la naturaleza de la burguesía industrialista, nacionalista, desarrollista que generó un pacto social en su momento con el PT convencidos de que no podían evitar que ganaran y necesitaban llegar a un acuerdo de un modelo de país y ese acuerdo se basó en el histórico perfil sindicalista de Lula, un gran negociador. Lula nunca fue un dirigente radical, nunca fue un dirigente de izquierda marxista, acaba de hacer una misa porque fue católico siempre, fue un gran negociador y el gran pacto que produce el PT con esa burguesía desarrollista, la única que existía en América Latina fue por un lado sacar 50 millones de pobres de la pobreza pero al mismo tiempo insertar a Brasil en el mundo con una imagen de potencia y de desarrollo. Esa ecuación funcionó 20 años y hay que preguntarse qué pasó para que eso se rompiera porque el impeachment que es el origen de esto, no el juicio de Lula ahora. El impeachment es la demostración de hasta dónde estaban dispuestos a jugar. Está en riesgo la democracia en Brasil, hay que decirlo. Yo lamento que en la política uruguaya no se ponga esta categoría pero está en riesgo. No es así decir no que la justicia está funcionando y hay que ver, no, está en riesgo la democracia porque no podemos aislar esta situación última de Lula de lo que pasó hace dos años cuando un congreso que todos vimos en Uruguay con sorpresa cómo funcionaba en donde el presidente hoy está preso Eduardo Cuña donde la mayoría de los legisladores están también investigados por corrupción bajaron una presidenta electa sin un solo cargo de corrupción. Un detalle, un detalle, un congreso que vimos con sorpresa cómo funcionaba tenemos el mensalado durante el segundo gobierno de Lula que ahí ya vimos que había una forma de ejercer la política en Brasil que era deplorable que está plasmado incluso en alguna frase del propio José Mujica cuando reportaba alguna conversación con Lula que le decía sobre la forma de gobernar Brasil que incluía en el caso del mensalado demostrado que incluía pagos a los legisladores entonces ese congreso a mí no me sorprende lo que pasó después que pueda... Mirá Jorge la sorpresa sobre ese congreso fue la forma la composición de ese congreso es histórica la forma en que funciona el sistema político brasileño y la gran deuda del PT es no haber hecho la reforma política anunciada muchas veces porque el nacimiento del PT justamente es la consigna de hacer políticas de otra manera en Brasil y el poder los acostumbró a funcionar así el argumento siempre fue que el PT nunca logró tener una correlación de fuerza importante en el congreso es una cosa muy contradictoria lograban apenas el 15% del peso en el congreso y la votación de Lula llegó al 60 y pico por ciento entonces la necesidad de una negociación siempre estuvo presente pero al final nunca dieron la batalla por transformar el sistema político y también entraron en ese juego de relacionar dinero con la política yo creo que esa es una autocrítica pendiente del PT y del propio Lula que no es lo mismo que corrupción no es lo mismo y tiene que ver con esto que decía Gerardo que es como el sistema político se asociaba con el sistema económico y generaba lo que hoy vemos ahora cuidado con no mirar en profundidad el cambio económico en Brasil y quien está ganando y quien está perdiendo porque Gerardo pone el énfasis en algo clave que pasó durante estos dos años solamente cambió un presidente solamente quedó Temer en lugar de Dilma no hace dos años que se está haciendo un ajuste en Brasil que es exactamente lo contrario que fue el programa que la gente votó para que ganara una presidenta eso es el problema de la democracia que la gente votó una presidenta y un programa y ese programa no solamente no se cumplió porque cambiaron la presidenta sino que se cumplió lo contrario y ahí está la explicación de lo que está pasando eso es lo que se espera de Brasil una transformación para que el país sea otro país y ya no necesitan más el pacto con el PT no necesitan a Lula y no necesitan al PT porque lo que van a hacer es un ajuste que precisamente tiene una reforma laboral ya implementada una reforma de la seguridad social privatizaciones y una disminución de las políticas sociales por 20 años un gobierno que no fue votado aprueba una ley impulsa y aprueba una ley por 20 años que limita el gasto público en políticas sociales ese es el modelo de país que acaba de implementarse con sectores que son ganadores que básicamente son los sectores del agronegocio y del sector financiero y observen lo podemos hablar después que las empresas que están cuestionadas por la justicia son solo empresas vinculadas a la construcción al desarrollo de la infraestructura y a la industria no hay empresas ni financieras ni un solo banco y alguien me va a decir a mí que los bancos no están involucrados en un proceso de miles de millones de dólares que circulaban alguien me va a decir que el sector agrícola no tuvo nada que ver entonces se le está pegando a una parte la economía de Brasil y está cambiando la naturaleza de Brasil y lo que Brasil pretendía hacer en el mundo por eso desaparece Brasil del mundo desaparece del OMC del G20 de los BRICS y fue muy bueno el informe al comienzo que nos mostraba eso y eso es un drama para la región porque nos vuelve a ubicar en la marginalidad del mundo ese es el dilema y el drama la tragedia como dice Gerardo que nos está pasando porque Brasil en eso nos lleva puesto a todos el efecto devastador de la corrupción y la corrupción no es de derecha ni de izquierda es que es del poder la corrupción queda bastante claro que donde hay poder hay corrupción más como norma que como excepción por eso frente a la corrupción no se puede tener sino una posición de principio ahora ¿cuál es uno de los efectos devastadores de la corrupción? la deslegitimidad de la política se vacía la política y entonces queda el campo abierto para una caja de Pandora ¿quiénes ocupan esa caja de Pandora tradicionalmente en América Latina? el ejército los outsiders los salvadores los salvadores de la patria han abierto una caja de Pandora y lo que uno decía es bueno la democracia está en entredicho en América Latina hemos perdido algo muy importante que es acuerdo de régimen tener cuatro o cinco convicciones fundamentales que no se discuten que es la plataforma en donde discutimos todo pero es nuestro acuerdo democrático el pacto para disentir hemos perdido eso en América Latina pero ahora la corrupción generalizada está deslegitimando la política y cuando la política se vacía de contenido aparecen como esta semana y ya hace tiempo aparecieron los militares en Brasil planteando salir a las calles para nada menos que en Brasil el 31 de marzo lo vengo recordando estos días el 31 de marzo de 1964 ocurrió un golpe de estado en Brasil que no fue uno más fue el primer golpe de estado de la doctrina de la seguridad nacional ahí comenzaba un viraje para toda América Latina que claro que nos involucraría bueno hemos visto azorados como el día antes de la resolución del Tribunal Supremo Constitucional el comandante en jefe del ejército de Brasil hace declaraciones absolutamente políticas presionando al tribunal para que resuelva la situación contra Lula y no solamente eso a eso se le sumó el respaldo de varios militares en actividad y de otros militares nostálgicos de la dictadura ni un comentario del presidente que es el jefe de las fuerzas armadas pero las fuerzas armadas sacaron un comunicado diciendo que se trataban de opiniones personales que ellos se desprendían de esos militares opiniones personales pero y esto es un tema que hay que ponerlo en Brasil cuando hablamos del factor militar no estamos hablando solo del ejército ni de las fuerzas armadas estamos hablando de policías militarizadas y estamos hablando de un gobierno como el gobierno de Temer que ha decretado la militarización en Río de Janeiro en la lucha contra la inseguridad y estamos hablando de un país en donde se están naturalizando asesinatos políticos como la de la dirigente hace poco como la de Mariel Franco pero que no es la única y se está naturalizando una lógica de sicariato una lógica de narcotráfico una lógica de este una un orden que para implantarse no vacila en violentar absolutamente los derechos humanos que ya lo conocemos trágicamente en América Latina por eso hay que advertir lo que está ocurriendo es muy grave y no hay que mirarlo con anteojeras ideológicas hay que volver a pensar en la centralidad de la política y de la democracia en América Latina esto no es solamente un tema de ellos es un tema de todo más allá de Brasil ves el resto de América Latina recorriendo caminos similares a los que ya vivimos en los años finales de los 60 y principios de los 70 México México no tuvo una dictadura de la seguridad nacional pero México sin estar en una guerra y México va a tener elecciones en dos meses y el candidato favorito es Andrés López Obrador Andrés López Obrador un candidato progresista histórico histórico que la última elección la perdió por menos de un 0,5% acusación de fraude etcétera etcétera bueno México en México en la guerra contra el narcotráfico en los últimos 8 años han muerto más de 120 mil personas si para los periodistas es uno de los lugares más peligrosos del mundo para trabajar es el lugar más peligroso para los periodistas más peligroso que Siria mueren por día más periodistas en México han habido más de 30 mil desaparecidos en los últimos 8 años hay zonas de México que no las controla el Estado de las causas judiciales de México solamente un 1% llega a ser instruida estamos hablando efectivamente de que en México tenemos una democracia plenamente consolidada porque la secuencia electoral no se ha interrumpido no estamos hablando también de factores de poderes fácticos extraconstitucionales muchos de ellos vinculados con la violencia que están actuando y están incidiendo en una lógica absolutamente antidemocrática del Partido de la Cris de la Cris del Partido de la Cris del Partido de la Cris